Pues ya ha pasado unas semanas y compramos el cirujano Gama, que es uno de los peces que me gusta bastante, muy chulo, muy bonito, talla mediana, más o menos está al mismo tamaño que el cirujano azul, miren, está casi al mismo tamaño. Este es uno de los peces que siempre me ha gustado, ya llevamos uno en la lista, me faltan otros cirujanos y tal vez metemos los pez ángel, que también me gustan bastante. Aquí tenemos al cirujano Koi, este no lo voy a vender, está un poco más grande, miren el tamaño que los cirujanos, el amarillo y el púrpura. Como fue de los últimos que compré, tengo poco tiempo con él, también está bastante chulo con esas manchas. Es un escopaz Koi, por las manchas que tiene, también me gustó mucho. Aquí tenemos al Gama, miren, anda muy contento el pez, nada destrezado, anda por todo el acuario ya. Me fue muy bien, ya que nomás lo aclimaté con la bolsa que venía de la tienda, lo puse a la temperatura y lo echamos al acuario. Ya que también lo tenían ahí en la tienda donde estaba el pez amarillo, ahí lo tienen en la tienda también. Sacó ese, más bien porque lo compré y ahora está aquí en el acuario de 800 litros. Ahí tenemos al naso, bastante grande, quise agarrarlo para medirlo, pero más o menos mide como unos 20 centímetros. Está bastante grande, tiene unos colores muy bonitos, muy sano. Está el cirujano mata, me encanta bastante, ha crecido mucho, lo compré un poco más chico que el naso, están casi del mismo tamaño, miren. Yo creo que sí está creciendo bastante, ya que es un pez grande, está creciendo muy rápido. Estos días lo he estado viendo, está bastante gordito y muy grande. Es otro de los peces que me encantó, a pesar de que quería otro pez, que ahorita les voy a enseñar cuál era el que yo quería. De hecho lo tenían en la tienda, lo tenían acuarentenado y lo vendieron, no me lo dejaron el pez ese que yo quería. También es difícil de agarrar, y por eso agarramos este cirujano mata. Se parece también algo similar, pero es bastante chulo. No me arrepiento de haberlo comprado, ya que me gustó bastante. Brilla de noche también, tiene unos colores impresionantes. Se parece a los cromies, como también el gama, miren. Bastantes puntitos, no es inch, así es su cuerpo. Se parece a estos, miren. Aquí tienen la colita, llena de puntitos, puntitos en el cuerpo. Ahí están los, un par de cardenales. De los cinco que me quedaron, que tenía, perdón, me quedaron dos. Ya están bastante grandecitos. Muy chulos. Aquí tenemos a los Black Storm. También ha crecido bastante este que es la hembra. Ahí está el macho, miren. Estaban del mismo tamaño, los compré del mismo tamaño. Pero sí le lleva su buena ventaja, miren. Ya que la hembra crece más rápido. Y por eso es la hembra. Solo podemos tener un par de payasos, ya que si tienen varios, con el tiempo siempre se van a pelear. Y van a agarrar su territorio. O son hasta matar a los demás pececitos. Por eso agarré yo también estos Black Storm que siempre me han gustado. Tuve que vender los míos, que ahí les enseñaré un video también, de lo grande que estaban, los que tenía, unos marrones, bandas de cobre y un marrón. Bastante chulos, pero me gustan más estos Black Storm. Ahí tenemos a los Chromies también. Tengo 11, se ven muy bonitos en el día y en la noche. El Cardumen. Ya que mis peces también tienen tiempo, siempre andan juntos, miren. Se ve bastante bonito. Un acuario de solo peces. Son unos peces muy sencillos también. Pero en Cardumen lucen mucho en el acuario. Ahí están. Miren, la mayoría de... De los peces, todos juntos. De un solo lado. Casi no se mueven. Una chulada. Mirar muchos peces juntos. Ahí está todo el Cardumen de Chromies. Unos peces muy sencillos. Pero en los acuarios, luce bastante. Ahí está el cirujano Mata, creciendo. El cirujano Naso. Está un poco más grande y se ve. Ahí está el tamaño del cirujano Coy Escopaz. Ahí tenemos a... El más nuevo. Ya lleva sus semanas. Muy bien portado. Va... Muy bien aquí todo. Sin ninguna enfermedad. Fue bienvenido el pez. No lo molestaron. Ya que solamente... Lo aclimaté con... La misma agua. En la bolsa. En el acuario. Como ahí vieron en el video. Anterior. No lo puse en cuarentena ni nada. Ya que venía también de... Acuarentenado. Y parece que sí. Ya que está muy gordito y todo. Come bastante. Anda por todo el acuario muy tranquilo. Me encanta como se ve de noche. Todos los puntitos del... Del cirujano. Gama. Ese es el estilo de peces... Que quiero. Miren este fue el que dejé. Ya que va creciendo bastante. Me encanta como se pone de ese color. Como los cromis. Un estilo así brillante. Se refleja el color de su ojo. Y las líneas. Bastante chulo. Ese cirujano mata. También crece bastante grande. Miren. Ahí va. Su cuerpo. El naso también. Pero este. Una chulada de pez. Bastante gordito desde que llegó. No ha tenido ningún problema. Tampoco con el... Púrpura. Perdón. El cirujano azul. Ya que ahí en el grupo comentaron que han tenido cirujano azul con Inch. Que que tienen que hacer. Que les ha ido mal con ese cirujano. Pues a mí la verdad me ha ido muy bien. Desde que lo metí también. Muy pequeño. Como ya han visto en los demás videos. Estaba muy grande el cirujano amarillo. Casi todos del mismo tamaño. Excepto el cirujano azul. Como ya vieron ahí en el video también. Le dio un poquito Inch. Pero se le quita rápido al siguiente día o a los dos días. Y ya deja de darle el Inch. Ya va para un año también el cirujano. Y vamos muy bien. Miren. Está bastante gordito también. Muy sano. Me encanta el color. También como brilla. Con la luz azul de la noche. Bastante chulo. Este pez. Ahí tenemos a la anemona. Carpeta. Acuérdense que tuve una desgracia. La quise despegar de. De la roca. Y se le quedó un pedazo. De la anemona en la roca. Y jale. Y casi se moría. Se puso. Muy bien. Se recuperó. No le puse nada de medicamentos. Ni nada. Ahí la dejé solita. No se me. Daño el acuario tampoco. Tuve suerte. Ya que cuando se muere una anemona. Según te desbarata todo el acuario. Ahí han visto ya la anemona. Cuando. Me pasó eso. Pues ahora. Ahí se ve ya. Bastante chula. Ahí seguiremos comprando. Más peces. Que les dije. Que quería. Algo diferente. Pues yo creo que si van a ser. Otros peces. Más llamativos. Ahí esperarán. Otras sorpresas. Con los nuevos cirujanos. Con los nuevos cirujanos. ¡Gracias!